Bueno, vamos a hacer un... vamos a coser el botón, ¿sí? Vamos a seguir por ahí. Vamos a utilizar este prensatela, este prensatela es para el botón, la parte azul va a mirar hacia adelante, vamos a colocar de esta forma, ahí está. Ahora, vamos a colocar la chapita, esta de plástico cubre dientes, esta chapita tiene dos topecitos ahí, la chapa aguja tiene dos agujeritos, lo que va a permitir colocarla a presión. Recuerden y tengan precaución que esta chapa tiene que tener a la altura donde terminan los dientes, prácticamente la chapa, porque de esta forma al revés también ingresa, pero le va a quedar muy abajo y seguramente la aguja le va a pegar en el plástico, no se va a introducir dentro del orificio que tiene para que entre la aguja. Entonces esto va así, eso tiene que tener precaución. Esta misma chapa le va a servir para cubrir los dientes cuando uno quiera hacer algún bordado con bastidor manual, por ejemplo, como era antiguamente, con bastidor, tensan la tela, sacan el prensatela, bajan igualmente el prensatela para que el conjunto de tensión y la tensión trabaje, y con el bastidor uno va moviendo la tela y va haciendo bordado. Algún día quizás vaya a hacer un videíto como se hace. No tengo bastidor, pero quizás en cualquier momento vaya a ser uno. Entonces volvemos con esto, vamos a colocar ahí, metemos a presión, entonces como verán bajamos con cuidado, ven, la aguja se introduce. Bueno, vamos a continuar con el video, en este caso vamos a coser un cierre. Voy a mostrar cómo se usa el prensatela para coser cierre. El prensatela para coser cierre es este que está acá, que por lo general tiene una abertura ahí y otro acá para que entre la aguja. Si se fijan, tiene un rebaje. ¿Ven? Ahí tiene un rebaje. Ese rebaje, ese ángulo que sería acá, es para que vaya sobre la cremallera del cierre. Entonces vamos a poner prensatela. En este caso tengo dos opciones, ponerlo de este lado el prensatela o puedo ponerlo de este otro lado. Como verán, tiene dos posiciones. Vamos a poner la del lado izquierdo, bajamos el prensatela, vamos a poner el cierre. Yo encontré un cierre, pero yo más que nada lo que quiero es que vean cómo se cose un cierre o una de las formas de coser un cierre. Entonces lo que yo voy a hacer es, ¿ven? Ese rebaje que tenía el cierre va a apoyar sobre la cremallera. El selector de puntada lo ponemos en costura recta, ¿sí? Para que haga costura recta. Y si yo bajo, la aguja pincha justo en ese orificio que tenía el prensatela, ¿sí? En costura recta siempre. Ahí yo le voy a poner un pedazo de tela. Y voy a probar, como vamos a hacer cuenta que esto es la parte de la prenda, una campera. Entonces vamos a poner las dos telas juntas. La tela la puedo poner pegado, así, al cierre, bajo el prensatela. Y lo que voy a hacer es coser costura recta. Le doy el largo que quiero. Y ahí empezamos a coser. ¿Ven? Cómo va quedando la tela, viene al bordecito del cierre. Es una técnica. Ahora yo les voy a mostrar la otra parte. Cómo puede llegar a quedar de otra forma. Bueno, ahí era más que nada como para que vean. ¿Sí? Cómo queda cosido, bien prolijito. ¿Ven? Miren. Cómo queda prolijo. También tengo la opción de poner del otro lado. Y lo que voy a hacer es cambiar el prensatela, pasarlo hacia el otro lado. Y ahí coloco la tela. Vamos a colocar ahora la tela. Y vamos a hacer lo mismo. Pero lo que yo les voy a mostrar de este lado, va a ser... Le voy a dejar un poquito más de tela. Como que tape el cierre. ¿Ve? Le voy a hacer así, que tape el cierre. O sea, lo ideal es los dos lados de la misma forma que lo hice. ¿Sí? Pero ahora yo lo que quiero hacer es mostrarles que pueden hacer un prensatela... O coser un cierre con solapita. Vamos a poner ahí. Costura recta. Vamos a ver. Vamos a ver bien el hilo este que está acá. Para que no se me enríe después. Entonces, ahí. Ya tenemos listo. Lo que voy a hacer es dejarle un poquito más de tela. ¿Sí? Quizás que pase el cierre. Vamos a bajar el prensatela. Ahí estamos. Vamos a doblar la tela bien. Y vamos a... A coser. Entonces yo lo que estoy haciendo es tapando el cierre. Hago nuevamente costura recta. ¿Sí? Y ahí empezamos a coser. Siempre con cuidado. Hay que evitar que la aguja pegue en la cremallera del cierre. Para no romper el cierre. No romper la aguja. Y que después quizás pueda llegar a romperse... Salirse de punto la máquina si rompemos muchas agujas. Vamos a cortar la tela ahí. Y ahí tenemos un cierre con solapita. ¿Ven? Mire. ¿Sí? Además, quedó lindo así haciéndolo como hice ahora. De un lado bien y del otro lado tapando la solapita. O de los dos lados haciendo lo mismo. Mitad y mitad de cierre y le queda escondido. O los dos así de esta forma. Con el costura recta del lado izquierdo. Y le va a quedar con que el cierre se ve. ¿Sí? Así que bueno. Es muy sencillo. Es cuestión de practicar. Ahora le voy a explicar la aguja doble. Y ahí ya damos casi finalizado el curso. Bueno. Vamos a pasar a usar la aguja doble. Una aguja doble es esta que está acá. ¿Sí? Tiene un cabo. Con una aguja que se separa hacia izquierda. Este modelo de máquina de la línea Brother. Y de otras máquinas también. Singer, por ejemplo. En algunos modelos tiene la aguja. El cabo en el medio. Y se separan las dos agujas para los costados. En este caso es como que se tiene la aguja normal. Y en un costadito se separa una aguja. ¿Por qué quiero aclarar esto? O lo estoy dando hincapié. Es, por ejemplo. Si yo quiero hacer una costura en zig zag. Con esta aguja. Por ejemplo. Si yo. Recuerden que si yo hago un zig zag. Por ejemplo. Ahí el más ancho. Yo puse en el 5 que era el más ancho. La aguja de un lado. Fíjese. Que está casi al borde. Un milímetro de un lado. Si voy del otro lado. Un milímetro. Un milímetro y medio del otro lado. Entonces la aguja en ese caso. ¿Ven? Que está al borde. Nunca pega en la chapa. Si yo llego a poner esta aguja doble. Que la vamos a mostrar ahora. Cómo se cambia. Se afloja. ¿Sí? Se afloja acá el tornillo. Aprieta aguja. Sacamos la aguja. Desenhebramos. Vamos a colocar la aguja. Esto es lo mismo. Tiene una parte plana. ¿Sí? Y tiene una parte redonda. Y después plano de vuelta. Esa parte plana. Como la otra aguja. Mirando para atrás de la máquina. Entonces se hace tope arriba. Donde hace tope. Ahí ajustamos. Yo dejé en la puntada número 5. Que era el zig zag ancho. Si yo llego a utilizar con la aguja doble. Con ese ancho. Fíjense que la aguja. Que sobresale para el costadito izquierdo. Me va a pegar en la chapa. Y me la va a romper la aguja. Entonces. Para tener en cuenta. Que en esta máquina. Uno puede utilizarlo. Solamente en costuras rectas. En el centro. No la puntada número. Que teníamos por ejemplo. Ahí teníamos. La puntada número. ¿Dónde está? Esta. La puntada número 11. Que es la puntada número 11. Que es esa que tiene costura recta. Pero del lado izquierdo. Entonces. Si yo hago costura recta. Del lado izquierdo. Me va a romper la aguja excedente. Entonces. Yo lo que tengo que utilizar. Es la puntada número 10 u 11. Y ahora vamos a probar. La puntada 3. La 2 seguramente. Si se va a poder coser. La puntada número 3 también. La 4 ya. Es más ancha. Y yo creo que la aguja. Va a pegar en la chapa. Entonces. Vamos a probar. Que seguramente. La puntada número 3. O 2. Vamos a poder utilizar. Para hacer un zig zag. O sea. 2 zig zag van a hacer. Yo les voy a mostrar. En costura recta. Solamente. Puede hacer la puntada 6. 7. 8. 9. Y 10. Y no la 11. Vamos ahora. A poner el zig zag. En el número 3. Si. Vamos a poner el número 3. Como habíamos dicho. A un comienzo. Y yo pruebo primero a mano. Y con cuidado. Yo veo. Miro. Que la aguja. Me pegó. Que no pegó en la chapa. O sea. La aguja excedente. Que va del lado izquierdo. No pegó. Voy zig zag para este lado. No me va a pegar. Obviamente. Nunca. Porque nunca. Me toca la chapa. ¿Por qué? Porque la aguja se separa. Como habíamos dicho. Del lado izquierdo. Entonces. En esa puntada número 3. Vamos a poder hacer. Un zig zag. La puntada número 2. Obviamente es más fina. No va a haber problema. La 4. Ahí ya me pega. ¿Ven? No voy a poder utilizarla. Entonces. Voy a poder utilizar. La número 3. Y la número 2. Y las costuras rectas. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es. Vamos a dejar en costura recta. Voy a poner el número 9. Y ahora. Lo que yo le voy a mostrar. Va a ser el enhebrado. De la máquina. Bueno. Vamos a continuar ahora. Para enhebrar. Yo lo que le hice fue. Poner un posa carretel. Que trae la máquina. Entonces ahí yo tengo los dos hilos. Puesto. Y el recorrido del hilo. Va a ser exactamente el mismo. Va a ir por el mismo lugar. Con cuidado. Para que no se enrieden los hilos. Va a bajar. Va a introducirse. Dentro de los platillos de tensión. Recuerden. Comprensatela arriba. Va a agarrar la palanca. Tira hilo. Vamos a bajar. Y va a ir al pasa hilo. Previo a la aguja. Y ahí yo tengo. Los dos hilos. Para empezar. A enhebrar. A la aguja. Si. Tenemos. Un hilo acá. Que era el que ya teníamos. De la aguja común. Vamos a hacer. Vamos a enhebrar. La aguja izquierda. Vamos a ver. Espera un segundito. Porque tiene pelitos. Entonces. Vamos a enhebrar. Una aguja. Esta de izquierda. Le vamos a poner un hilo. Esto de no editar los videos. ¿Ves? Demora. Pero bueno. No me gusta editar mucho. Me gusta que sea crudo. Así como salen. Los videos. O editar muy poco. Y ahora vamos a ver. El otro hilo. El segundo hilo. Lo vamos a poner. En la otra. Aguja. Mientras enebro. Me gustaría saber. De qué localidad es. De dónde están mirando. El video. Me gustaría que hagan un comentario. Si les gustó el video. De dónde son. De qué país. De qué ciudad. Así voy conociendo. Así voy conociendo. Un poco. Que ya me han escrito. Gente de Venezuela. De España. De Perú. Chile. Bueno. Se me está haciendo. Bueno. Ahí tenemos. Lebrados los dos hilos. Vamos a poner. El prensatela. De zig zag. O costura recta. Y ahí lo que vamos a hacer. Le voy a hacer una costurita. Una probita. Con la costura que ya habíamos hecho acá. Ahí está. Vamos a hacer chiquitito nomás. Era para ver. Bueno. Ahí ya tenemos listo. Estamos haciendo una costura recta. Como les dije. Y ahí empezamos a retar. Siempre. Vamos a trabajar. Con cuidado. No puede trabajar con mucha velocidad. No les recomiendo que trabajen. Con mucha velocidad. ¿Sí? Por los hilos. Porque como trabajan. Un poquito juntos los hilos. Por el mismo recorrido. Si trabaja con mucha velocidad. Pueden llegar a. Bueno. Les voy a mostrar entonces. Recuerden. Que tiene que estar derechito. Los ojos del. El botón. Vamos a levantar el prensatela. Un poquito. ¿Ves que tiene una posición? Levanto el prensatela. Coloco el botón. Que estén. Derechito. Y bien centrado. Coloco ahí. Que esté bien centrado. Voy a poner el selector de puntada. En un zig zag ancho. Voy a comprobar. Corro un poco más. Veo. Que de un lado la aguja entró bien. Del otro lado veo. Que tiene que entrar bien. Del otro lado. ¿Ve? Ahí está. Ahí entró bien. Entonces. Solamente con la mano. Hacemos un par de puntadas. Damos vuelta. El botón. Hacemos exactamente lo mismo. Tiene que estar centrado. Y derecho. Los ojos. De la. Del botón. Para que no toquen. Los bordes. De la. De los orificios del botón. Ahí entró bien. Ahí entró bien. Como verán. Al tener la chapa. Esa cubre dientes. No me permite que el botón avance. Así que bueno. Ahí se hace un par de puntaditas. Levantamos. Y ahí. Bueno. Vamos a hacer una puntada. Al vacío. Sacamos el hilo. Que había quedado debajo de la chapa. Ahí. Tiramos el hilo. Para atrás. Vamos a poner la tela. Obviamente. Previamente. Ustedes marcaron. ¿No? De dónde va a ir el botón. Vamos a poner el botón. Fíjense que este botón. Tiene cuatro agujeros. Como ven. Tiene cuatro agujeritos. ¿Sí? El botón. Cuando usted pone. En el prensatela. Abajo. El botón. Tiene que estar siempre. De forma. Horizontal. No pueden estar. Los orificios. Los agujeritos. Que tiene el botón. Inclinados. En diagonal. Porque si no. Cuando uno haga el zig zag. Que necesita hacer. Para que haga el zig zag. Cosa el botón. Le va a pegar. En un agujero del botón. O en el botón. Y lo rompe. Bueno. Ahí está la costura. Yo lo que voy a hacer es. Probar con otra tela. Mejor. Para que. Podamos apreciar. La costura. Vamos a hacer de vuelta. Apretamos. Vamos a hacer una costura recta. Reitero. Velocidad suave. No es una collareta. ¿Sí? Ojo. No es una collareta. Es una máquina de coser familiar. Que tiene esta posibilidad. De hacer un pespunte. Costura recta. Pero no vamos a lograr. Lo que es una collareta. ¿Sí? Ahí tenemos. La costura atrás. Queda así. Cruzado. Porque solamente tiene un hilo abajo. Entonces. Va a quedar un doble pespunte. Si queremos hacer. Por ejemplo. Un zig zag. Vamos a hacer. Como habíamos dicho hoy. El selector en tres. Y ahí vamos a poder lograr. Un zig zag. De vuelta. Trabajamos con cuidado. Porque suele cortarse. El hilo. Si se le corta el hilo. Bueno. Es normal. Lamentablemente. No es algo. Muy lindo. Muy bueno. Pero bueno. Tiene esa posibilidad. ¿Eh? Ahí. Tiene. Doble pespunte. Y abajo le queda cruzado. ¿Sí? Así que bueno. Este es un poco. Todo el funcionamiento de la máquina. Así que bueno. Si le gustó el video. Si le pareció. Que le sirve este video. Le pido. Por favor. Que puedan poner me gusta. Al video. Se pueden suscribir. Pueden compartir el video. Pueden hacer comentarios. Me dicen de qué ciudad. De qué provincia. De qué país es. Así le mandamos saludos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video. Mi nombre es Walter. De la ciudad de San Carlos. De Bariloche.